AERONAVE DE RECONOCIMIENTO ENEMIGA 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 Y EL CREO TIENE ALFA TENEMOS CHARLIE TODOS A CUBIERTO MOVIMIENTO JUSTO AL REVOLQUE DE COMUNICACIONES EN EL FUERTE EN EL ACANTIGADO EN EL BALCÓN DEL FUERTE VOY A RECARGAR AERONAVE DE RECONOCIMIENTO EN EL AQUÍ ¡Están tomando alfa! ¡Síganme! ¡Necesito munición! ¡Todas las posiciones en poder del enemigo! ¡Están tomando bravo! ¡Creo que ha caído! ¡Hemos perdido, B! ¡Dominio! ¡Aseguren y defiendan todas las posiciones! ¡Disparen y grábanse! ¡Eliminen al enemigo! ¡Tomamos alfa! ¡Tenemos alfa! ¡El enemigo controla a Charlie! ¡En el puente del acantilado! ¡En el puente del acantilado! ¡Bravo es nuestro! ¡Movimiento junto al carácter! ¡En el alfa! ¡Movimiento en el puente central! ¡Todo comiendo! ¡Todo comiendo! ¡En el bastón de la torre! ¡Creo que ha caído! ¡Todo apeñasco! ¡Todo el alfa! ¡Mierda! ¡No lo vas! ¡El enemigo controla todas las posiciones! ¡Lanzando granada! ¡Amamos alfa! ¡Han lanzado una bomba! ¡Al cubierto! ¡Alfa es nuestro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito otra carrujera! ¡Tenemos bravo! ¡No! 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 ¡Upa! ¡Eresiste el disparo! ¡Granada lanzada! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Me están tomando a Charlie! ¡Charlie está en apuros! ¡Apiente reconocimiento está en el aire! ¡Capturamos bravo! ¡Síganme! ¡Necesito munición! ¡Capturamos bravo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Capturamos bravo! ¡Tenemos alfa! ¡Están capturando alfa! ¡El enemigo tiene todas las posiciones en el aire!